Hola, bienvenidos, y como ya leyeron en el título del video, hoy estaremos hablando sobre La Zona Muerta de Stephen King. La Zona Muerta de Stephen King es un libro escrito en 1979, entra en el género de terror y suspenso, pero personalmente yo lo catalogaría solo como suspenso. En este libro destacan dos cosas, su trama y la manera en contar la historia. Vamos por la primera que es la trama. Nuestro protagonista se llama John Smith, él es un hombre bastante tranquilo, un hombre normal, un buen tipo, sincero. Es un profesor y todo va bien, pero obviamente al ser un libro de Stephen King nada puede ir bien, entonces él resulta herido en un accidente automovilístico, por lo tanto, y como consecuencia de este accidente, él queda en coma. Queda en coma casi por cinco años. Bueno, tras estos cinco años, él obviamente despierta, ya aquí podemos ver en la parte psicológica, el avance que tiene que hacer, o el progreso, o el esfuerzo que debe hacer para volver a hacer lo que era antes del coma. Todo va bien, me está progresando, pero hay un pequeño detalle. Cuando toca a una persona en un momento random, al azar, se le vienen unas imágenes al azar de algo malo que le va a pasar a una persona, una especie de vidente. Y bueno, esto puede sonar algo simple, o algo regular, o algo que ya se ha visto, pero la verdad es que la trama es algo más compleja, pero no la voy a volver tan compleja en una reseña, porque la verdad no llamaría tanto la atención. Ahora vamos al segundo punto, que es la manera de contar la historia. La manera en que el señor Stephen King cuenta esta historia es realmente extraña, puesto de que no se queda solamente con el protagonista, sino de que el narrador va explorando cada pensamiento y cada cosa que siente cada uno de los personajes dentro del libro. Y a medida que va haciendo esto, cuando quiere decir algo, cuando quiere expresar algo, lo hace mediante comparaciones, y comparaciones bastante grotescas, que a pesar de ser un poco escabrosas, dan mucha risa. Para poner un ejemplo, al inicio de la novela tenemos al protagonista, pasamos el tiempo con él. Luego de esto, cuando sucede el accidente y él entra en coma, el autor no brinca cinco años, sino que se queda ahí y va explorando qué pasa durante el coma con los demás personajes, con los familiares, con los amigos de él, y cuáles son las consecuencias de este accidente. Vemos los cambios que produce un accidente, paso a paso, y no solamente a la persona que sufre el accidente, sino a los allegados. ¿Cómo un hecho tan simple puede afectar a todos los personajes de una historia de una manera básica y una manera un poco extrema? Algo que se agradece bastante es que en la historia hay relatos de los personajes, pero son hechos que ya pasaron y que no tienen que ver nada con la historia principal. Esto, Stephen King lo hace nada más y nada menos que para mostrarnos las razones del por qué estos personajes piensan así o hacen lo que hacen. Además de todo esto, esta novela tiene una tensión política social de los años 60 y 70 que se agradece bastante. Mientras el autor te va narrando la trama de lo que pasa y demás, en la radio se escucha un anuncio político, alguien hace un comentario de tensión política o de ciertos temas de la época. Entonces todo eso te va adentrando más en el conflicto político y en la ambientación de la novela como tal. Es una novela muy buena y aparte me encanta su portada que es como de los años 80. Últimamente la he encontrado mucho en esta edición y bastante económica en las librerías de Instagram, así que podrían echarlo o no. Bueno, y esto es todo. No sé si han leído esta novela de Stephen King, no es una de las más famosas, pero me gustó bastante a pesar que su trama es un poco pesada. Las comparaciones y los giros argumentales y aparte la narración tan grotesca me hizo que me la leyera muy rápido y me gustó. Así que ustedes ven si la leen o leen otro libro de Stephen King. Yo soy Escuchamos Rogue y nos vemos.